El influencer y youtuber Rubén Campos Ortega de 45 años de edad, mejor conocido como el Super Chinelo, perdió la vida este miércoles ejecutado al exterior de su domicilio en la unidad habitacional San Buenaventura, en el municipio de Iztapaluca, Estado de México. De acuerdo a los primeros reportes, dos sicarios llegaron hasta el auto en el que se encontraba y le dieron un balazo que le ocasionó la muerte, mientras su esposa también a bordo del vehículo resultó lesionada en uno de los brazos. A lugar en paseo de las colonias y cerrada las colonias de Arcos 1 arribaron paramédicos, pero solo confirmaron el deceso y brindaron atención médica a su pareja, quien terminó con cortaduras ocasionadas por los vidrios rotos luego de las detonaciones. Personal de la Guardia Nacional acordonó el lugar, además de iniciar la búsqueda de los agresores, que de acuerdo a testigos, fueron dos hombres de complexión delgada, tez morena, con chamarras y gorras negras, quienes realizaron un ataque directo en contra del creador de contenido. Rubén era conocido como el Super Chileno, un aficionado al baile de los grupos de chinelos del Estado de México y Morelos, de los cuales realizaba transmisiones en vivo a través de sus redes sociales, así como reportajes. Profesionista dedicado a la contaduría era muy apreciado por el presidente municipal Felipe de Jesús Arbizú, así como de periodistas, líderes vecinales y vecinos de Iztapaluca, quienes lamentaron el ataque, del cual aún se desconocen los motivos.